¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer la pulsera Inverted Fish Tail, que es esta de aquí, así con este modelito, lo podéis hacer del color que queráis, yo lo he hecho rosa, morado y blanco. Y bueno, antes de empezar con el tutorial voy a aprovechar para mandar algunos saludos a algunos suscriptores y suscriptoras. Así que un saludito para Elsaana, que es su cumpleaños hoy, así que felicidades guapísima. Gracias. 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 Es broma. Os quiero. Adiós. Adiós. Vale. Pues nada chicos, vamos a empezar con el tutorial. Para hacer esta pulsera vamos a necesitar 23 gomitas blancas, 11 rosas y 12 moradas. A ver, este número de gomitas, como siempre digo en los vídeos de las pulseras, es el número de gomitas que necesito para hacer una pulsera a mi medida, es decir, para mi muñeca. Vosotros necesitaréis más o menos gomitas, dependiendo de lo grande que sea vuestra muñeca y del número de los colores que pongáis. Yo he puesto tres colores, con lo cual necesitaré menos gomitas de cada color. Si lo hacéis toda la pulsera del mismo color, pues lógicamente necesitaréis más. Así que bueno, yo lo he hecho con estos tres colores y he necesitado ese número de gomitas. Vosotros necesitaréis, ya os digo, un número diferente. Así que bueno, vamos a empezar. Para hacer esta pulsera vamos a necesitar dos bolis o dos lápices cogidos así. O si no, una pinza para la ropa. Yo voy a utilizar la pinza. Vosotros podéis elegir lo que más os guste y como más cómodos estéis. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es coger una gomita morada, la pongo en un extremo, la dobro en forma del ocho y la ponemos en el otro extremo. Así. Ahora, cuando ya tenemos esto, cojo una blanca, la ponemos normal, cogiendo los dos extremos y ahora una rosa. Así. Cuando ya tenemos las tres, cogemos con el ganchillo la última gomita, la dejo en el centro y hacemos lo mismo al otro lado. Cojo la de abajo y la dejamos en el centro. Separamos un poquito así las gomitas. Y ahora voy a poner otra blanca y metemos el ganchillo entre la primera, que sería entre la blanca y la rosa. Ahora, apartamos así la rosa, cogemos la de abajo, la blanca y la dejamos en el centro. Hacemos lo mismo al otro lado. Metemos el ganchillo entre la primera y la segunda, aparto la segunda y cojo la de abajo. Y la dejamos en el centro. Así. Bajamos un poquito las gomitas. Ahora ponemos una morada o del color que queráis y hacemos lo mismo. Metemos entre la primera y la segunda, aparto la segunda y cojo la de abajo, la última. La dejamos en el centro y lo mismo al otro lado. Hemos puesto una morada, ahora voy a poner otra blanca. Voy a separar el morado y el rosa por una gomita blanca, con lo cual ponemos rosa blanco, morado blanco, rosa blanco, así todo el rato. Meto el ganchillo entre la primera y la segunda, apartamos la segunda, cojo la de abajo y lo mismo en los dos lados. Vale, pues ahora hemos puesto una blanca, nos toca una rosita. Metemos entre la primera y la segunda, dejo la última en medio y vamos bajando las gomitas. Así. Y como veis, se nos está quedando este dibujo, que yo creo que queda un efecto muy bonito. Y hacemos otra vez lo mismo, dejamos la de abajo en el centro, apartando la segunda. Ahora una moradita, y lo mismo. Una blanca. Lo podéis hacer tanto con este ganchillo de metal como con el de plástico. A lo mejor incluso con el de plástico es más cómodo que con el de metal. Vosotros tenéis que hacerlo como os guste. Una rosa y ahora voy a utilizar el de plástico para que veáis que se puede hacer perfectamente con este. Así. Y bueno, como ahora ya es hacer todo el rato lo mismo, lo que yo voy a hacer es ponerlo en cámara rápida. Entonces, lo que vosotros tenéis que ir haciendo es ir midiendo a ver si cuando llegáis al tamaño de vuestra muñeca. Cuando ya esto sea más largo, vais a ir midiendo así con la muñeca para ver si ya habéis llegado, ¿vale? Así que bueno, ya es hacer todo el rato lo mismo. Vamos a empezar. 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 Cuando ya hemos llegado al tamaño que queramos, yo ya he hecho todo esto, ahora para cerrarlo lo que vamos a hacer es coger la última gomita, la dejamos en el centro, la última la dejo en el centro y ahora estas dos gomitas que me quedan aquí y las pongo en mi ganchillo, así, quitamos la pinza y me pongo estas gomitas en mi dedo, así. Ahora cogemos un ganchito de estos que son en forma de S y le ponemos el ganchito a estas dos gomitas. Le damos la vuelta y por aquí por detrás, al principio cogemos estas gomitas moradas que hemos puesto y las ponemos en el otro extremo de nuestro cierre. Así. Y nos quedaría una cosita así. Yo lo he hecho con tres colores pero vosotros podéis hacerlo con los colores que más os gusten. Y bueno, ahora vamos a probárnosla para que veáis como queda. Queda así. Y bueno, yo tengo hecha esta que acabamos de hacer y luego aparte yo tenía esta que como veis es también de Inverted Fish Tail. Pero en vez de ponerle tres colores como hemos hecho en esta, yo aquí solo le he puesto dos. Morado oscuro y morado claro. Pero he seguido el mismo procedimiento. Y bueno, esta es la Inverted Fish Tail, esta es la Fish Tail normal y como veis hay bastante diferencia. Esta sale más finita, si la miráis así de lado veréis que sale más finita que esta. Que esta es cuadrada y sale el doble de gordita. Y bueno, esta sí es cuadrada, esta es más finita. Así que podéis hacer las dos, las que más os guste. Y yo tengo esta pulsera hecha y después tengo otras que he hecho en otros vídeos como por ejemplo esta, que es la triple cadena. Utilizando solamente el ganchillo la he hecho y luego tengo otra también que es esta, que es la pulsera triple. También hecha solamente con el ganchillo. Así que si queréis ver alguna de estas dos pulseras, pues nada, ya sabéis entrar en mi canal y mirar porque ahí estarán los vídeos de estas dos. Ya os digo, son sin telar, solo con el ganchillo. Esta la hemos hecho con la pinza o con dos lápices porque con el ganchillo sería más difícil. Así que nada chicos, espero que os haya gustado la pulsera. Ya bastante... Porque colgué una foto en Instagram y os gustó. La foto la colgué de esta, de la moradita. Así que nada, espero que os haya gustado. Un besito a todos, un saludo y nada chicos, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! Un besito! ¡Fondo! USA ¡C�� stability Gracias por ver el video.